Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver unos aspectos básicos, digamos unos aspectos básicos, segunda parte por así decirlo de la generación de código aquí en el piso Creator anteriormente ya vimos cómo trabajar el ADC, la estructura de ADC con el WARD para desplegar mensajes y por ahí hay información de cómo trabajar con el LCD si les interesa que hagan un video del LCD adelante, yo ahorita por el momento no cuento con un LCD físico para probarlo pero estoy manejando el despliegue de mensajes a través del WARD, en esta ocasión no lo voy a requerir no voy a requerir despliegue de mensajes, ya sabemos que el ADC en forma de 8 bits trabaja con una variación de 0 a 255, con un número de 0 a 255, ya lo probamos la vez pasada entonces hizo una ligera modificación en el código, ahora la variable de lectura del ADC se llama time, tiempo y aquí estoy mandando resultado, nada más aquí es, voy a agregar, bueno tiempo, puede ser esto o data, así lo tenía anteriormente como data, lo voy a agregar aquí finalmente mi variable tiempo va a ser la que va a estar al final como tengo la lectura de 0 a 255 si eso lo quiero poner una variable tiempo pues nada más va a ser una variación de 0 a 255 milisegundos entonces en realidad es un poco de tiempo entonces lo voy a hacer esto, data, lo voy a poner aquí ahí está y mi variable tiempo, ahora sí va a estar acá va a ser igual simplemente a data por 10 ahí está y ya con eso, o sea, ahora voy a tener una variación de 0 a 2550 perdón, este no es el para multiplicar es este, ahí está con esto ya puedo corregir eso y ahora sí, pues voy a tener un retardo que va a estar variando o sea, el objetivo que ahora con el ADC voy a estar variando un tiempo de secuencia ¿qué secuencia? pues vamos a tratar de explicar las bases para controlar lo que es un motor a pasos anteriormente vimos pues revisando las tareas de mis alumnos este se vio que pues para mandar un bit a la vez yo tengo que revisar a ver, pues prender el bit fulanito de tal ¿no? este, tengo que prender este bit y luego apagarlo prender este bit y luego apagarlo entonces realmente el código se hace bastante largo y sobre todo si quiero dar una secuencia de motor a pasos pues el código no queda bastante grande ¿no? entonces para solucionar esa parte o simplificar esa parte les comento que el psoc creator tiene otra forma de pues mandar todos los bits de una sola vez ¿no? entonces ¿qué es lo que hago? ¿cómo hago esto? simplemente con bueno, voy a agregar un pin este va a ser un pin de salida en este caso si y ese pin lo voy a configurar como de esta manera voy a poner salida ahí está salida y esa salida va a tener aquí número de pins va a tener cuatro pins que representan mis cuatro pines o cuatro cables que van a ir a motor a motor a pasos ¿no? si entonces aquí le doy le voy a replicar me parece salida cero uno del cero al tres ¿no? ahí tengo cuatro cuatro bloques cuatro elementos cuatro elementos de salida hardware connection no lo voy a tratar como como esquemático si voy a utilizar el bueno como aquí no voy a usar elementos del diagrama de bloques simplemente pues voy a documentarlo le voy a poner que aplique la conexión terminal muy bien aquí está de esta manera a ver si entonces cada significado eso está en azul recuerden que eso no afecta a la programación simplemente si lo habilité que tengo que cablearlas de esta manera ¿no? que es lo que pretendo hacer aquí pues me voy a traer este aquí ya están con mandarle salida aquí voy a poder escribir a la salida los cuatro bits a la vez esa es mi intención entonces ¿cómo voy a calar mi salida? para el PISOCK 5 pues hemos estado calando de esta manera me voy a offship me voy a a resistor me voy a me he estado calando de esta manera lo voy a lo voy a dejar aquí y aquí va un led como hemos manejado siempre en las clases de circuitos digitales esta es la manera que lo hemos trabajado cabe mencionar que esta forma de trabajar este se llama modo estamos usando la salida en modo source es decir que estamos sacando corriente en este caso del microcontrolador si en este caso entonces aquí nomás lo voy a rotar rotar hacia la derecha ahí está si y y aquí va una una tierra ground recordando les decía esto es solo para documentación no afecta en la programación aquí las resistencias que realmente utilizamos a las salidas son el orden de los este de 220 330 ohms vamos a ponerlo 220 ohms repito pues el valor que le pongo aquí no afecta en mi programación y aquí le puedo dar copiar y pegar porque lo voy a hacer n cantidad de veces aquí está tengo este lo conecto aquí si simplemente pues voy a voy a alargarlo un poquito hacia acá para que me dé espacio ahí está voy a colocarlo un poquito hacia arriba con el ejemplo control z te lo puedo dar un poquito lento aquí la computadora seleccione esos elementos y ya puedo mover varias cosas a la vez ahí está no me quede parejo lo más posible bueno se entiende y finalmente bueno tenemos otro modo de trabajar que es el modo más recomendado en el en el piso 4 que se llama modo modo zinc simplemente aquí habíamos dicho que estamos trabajando de esta manera que es para para lo que es sacar nosotros corriente del del microcontrolador en el piso 4 esto está especificado que el modo el modo zinc el modo source o sea yo puedo sacar prácticamente el microcontrolador dos miliamperes por salida no este eso es lo que puedo sacar por la salida y del modo zinc que es el otro modo de trabajar en yo meterle corriente en ese caso al microcontrolador es es de 8 miliamperes o sea nos conviene trabajar el modo el modo zinc cual es el modo zinc simplemente es pues voy a voy a replicar esto voy a seleccionar solo ocupo la resistencia es muy parecido el modo zinc sería de esta manera este bueno esto me está estorbando esto bueno aquí está el modo el modo zinc les decía modo source perdón si y el modo el modo zinc sería de esta manera simplemente que ahora yo voy a sacar corriente del controlador perdón yo voy a meter corriente en el controlador en este caso el piso de esta manera entonces tengo igual siempre llevo una resistencia aquí va el simplemente voy a copiar y pegar el led el led va de esta manera y en lugar de la tierra aquí va a voltaje si aquí está y es el modo el modo zinc modo zinc aquí es simplemente estoy metiendo corriente al microcontrolador si entonces ahora aquí la corriente viene de acá y entra en el controlador del otro lado el modo el modo source estoy sacando yo corriente en el controlador de esta manera oh ya se me movió quiere arrastrar todo este es el modo digamos este es el modo source digamos aquí esa salida voy a tener en el modo source aquí le estoy cableando ahí está tengo esa salida en el modo zinc y es el modo source que significa modo source estoy sacando aquí en piso 4 esto es hasta 2000 amperas lo que soporta para eso tenemos la resistencia limitadora y el modo zinc este trabaja hasta 8 miliamperes aquí entonces por eso en el piso 4 se recomienda trabajar en el modo en el modo zinc de hecho el led que viene el propósito general en el piso 4 está en este modo así este modo se cablea que significa aquí en que no va a afectar pues aquí para que yo prender el led tengo que mandar un 0 a la salida o sea aquí 0 se conecta a tierra y prende el led si yo doy un 1 tengo diferencia de voltaje pues es 0 y entonces aquí el led va a estar apagado acá pues en el modo solo es el modo que siempre hemos trabajado al dar un 1 pues aquí simplemente tengo diferencia de potencial tengo voltaje y prendo prendo el led si doy un 0 pues aquí lo apago este es el modo más común este y de esta manera es como están cableados los leds en el piso 5 entonces modo sync y modo source si simplemente la diferencia en el piso 4 y piso 5 piso 4 se repito trabaja en modo sync es bueno se puede puedes configurar pines externos del modo source pues pero este solo vas a trabajar hasta 2000 puedes trabajar hasta 2000 amperes nada más y el led de propósito general el led que viene para de usuario este que puedes programar tú ese led está conectado de esta manera es lo único que hay que tener en cuenta sucede lo contrario en el piso 5 pues puedes trabajar también en modo sync pero este el led que tienes ahí integrado está trabajando en modo source entonces ese detalle si quieren más que lo expliquen con mucho gusto lo vuelvo a explicar si tienen dudas hagan en la descripción del video entonces pues bueno vamos a decir ahora para ser congruentes pues vamos a trabajar es el piso 5 el que estoy programando en esta ocasión vamos a a trabajar todo en modo source como el que como yo he estado trabajando normalmente aquí voy a quitar este y voy a simplemente aquí bueno aquí voy a esta configuración se repite n veces entonces aquí es ahí está vamos a seleccionar más el led si no voy a copiar todo de esta parte ahí está y ahora no me está copiando el bcc bueno la tierra no tengo que asegurarme que seleccione todo en este caso ahí está le puedo dar control copiar y pegar me traigo esta configuración aquí voy a poner aquí luego son cuatro led recordando este lo voy a copiar aquí bueno tengo que usar lo que organizaron aquí para darle espacio ok vamos a ver otra vez este lo voy a poner un poquito para arriba me voy a quedar un poco montonado así este aquí este pretendo que sea el segundo led y aquí y uno más que va a ser mi tercer led aquí este lo puedo dejar aquí bueno ahí está y ahora sí voy a empezar a cablear si esto repito no afecta en la programación pero ya que lo indique lo tengo que que cablear porque si no voy a marcar error ahora en la compilación este mi intención era que fuera este ahí está y ahí está bueno tengo cuatro leds ustedes pueden armarlo un poquito más bonito esto tengo cuatro leds que estoy cabriendo aquí el objetivo es que voy a estar mandando cuatro los cuatro datos a la salida directamente prender un led de uno por uno ¿cómo hago eso? pues digamos voy a programar una secuencia acá en él esta es mi estructura del ADC aquí tengo todo ya definido el ADC Start tengo una variable de tiempo que les había mencionado este en la que voy a estar trabajando un retardo que va a estar entre 0 y 2555 2550 perdón porque lo estoy multiplicando por 10 recordando que el resultado es de 0 a 255 y con esto este pues aquí voy a agregar mi secuencia que voy a programar la salida déjeme sacar mi acordeón de un código que he hecho anteriormente por ejemplo puedo escribir esta secuencia por ejemplo aplicarlo así secuencia igual y con llaves puedo usar esta nomenclatura 0x para definir que es en hexadecimal puedo por ejemplo mandar 0x1 esto voy a hacer el 1 esto va a ser el que siga el 2 esto va a ser el el 4 y el que voy a ocupar ahora es el 8 0x8 entonces voy a explicar por qué sale eso nomás voy a revisar la sintaxis ok déjeme revisar aquí ajá ok separado por comas ah ok me faltó como es un vector tengo que indicarlo así ok entonces es secuencia es de esta manera así y a ver que me está marcando aquí sigue marcando un error a ver si así me lo acepta esto pues simplemente a ver secuencia vamos a ver ok es char es de tipo char eso es lo que me está faltando aquí siempre uso pues si no me acuerdo de mis códigos puedo usar mi referencia abrir el en este caso el main del otro código y utilizarlo como referencia para cualquier cosa entonces aquí está mi secuencia declarado tipo char así char secuencia así con estas llaves cuadradas igual a mi secuencia va a ser 0 digo voy a mandar 1 de hecho no ocupo esto simplemente es información de 4 bits nada más 4 bits lo voy a presentar con un dígito en hexadecimal el 0x indica que en este caso es hexadecimal simplemente recordando que el 1 pues voy a prender un LED al mandar al mandar un 2 voy a mandar la secuencia eso es bueno aquí vamos a explicar mi intención es a mi salida si así lo decido voy a mandar a mi salida voy a estar mandando por así decirlo el menos significativo va a estar prendido voy a estar mandando 0, 0, 1 lo voy a poner como comentarios aquí a mi salida voy a estar mandando 0, 0, 1 en el primer en el primer paso mi siguiente paso voy a estar mandando 0, 0, 1, 0 o sea voy a apagar el bit el que se prendió lo voy a apagar y voy a prender el otro y luego para el que sigue ese es el 4 0, 1, 0, 0 apago el bit 2 y voy a prender el bit 3 y por último voy a prender el apagar el bit 3 y prender el bit 4 eso es lo que estoy esto sería mi secuencia del motor a pasos el 1, 2, 4 y 8 y esto creo que se repita si hago yo esto yo haría que el motor a pasos fuera para adelante ¿no? si entonces aquí ya está eso es lo que estoy haciendo y ahora y pues como voy a estar controlando esto pues en este caso usando la DC con mi potenciómetro voy a estar controlando el tiempo ¿no? entonces aquí simplemente voy a estar dándole este ahora aquí sería me llama salida tengo que revisar la sintaxis bueno aquí me faltó dar una una precompilación recordando a ver como le puse acá en el esquemático le puse ajá le puse salida con mezclas en minúsculas para que me lo reconozca recordando que tengo que hacer una precompilación generar applications ahorita me marca el error por esto que no reconoce todavía muy bien en este caso aquí es de ver la precompilación ya me reconoce salida write este muy bien salida write y ahora sí voy a mandar aquí mi secuencia salida write secuencia punto y coma sí ahí está aquí me está marcando un warning déjame ver si lo estoy manejando bien secuencia aquí voy a bueno me faltó algo este tengo que ponerlo de referencia en un for porque aquí estaría mandando para que me esté enviando bit por bit no aquí voy a poner un for for i igual a igual a 1 bueno tiene que ser el 0 este punto y coma a a 3 en este caso punto y coma y más más sí aquí va a ir un for y aquí va a ir aquí sería mi secuencia déjenme corregir esto y aquí tengo que segurarme de cerrar la llave aquí también el C4 vamos a revisar sintaxis este eso lo tengo acá es ok bueno igual a 0 4 ok aquí tengo esta secuencia de 0 menor que 4 y aquí puedo poner otra cambiar esta estructura de for también si lo deseo aquí lo while 1 es lo mismo que el for que el for punto y coma punto y coma y este y hasta y menor que menor que 4 perdón y 0 menor que 4 aquí tengo este revisando ok ok int i tengo que declarar la variable i aquí me está marcando es porque tengo que declararlo como entero int i igual a 0 de i 0 igual hasta 4 ahí está ya me quitó ya me quitó el error aquí entonces es ok de 0 hasta 4 voy a mandar secuencia de esta manera voy a poder aquí está ahí está de esta manera voy a poder mandar mi secuencia o sea que aquí voy a estar en un ciclo que va de en este caso 4 4 pasos o sea son 4 4 estados no del 1 al 4 del 1 al 8 en este caso 0 0 el 1 el 2 el 4 y el 8 son 4 pasos cada que vaya haciendo esto o sea cada iteración va a estar la primera iteración manda el 1 la siguiente el 2 el 4 y luego el 8 este es el repetitivo y voy a estarlo controlando con un retardo que voy a estar controlando con el potenciómetro si esa esa va a ser mi variable entonces aquí ya puedo compilar y ver si tengo algún error muy bien aquí tenemos que ya compiló sintesamente entonces los invito a probarlo ustedes este corran este programa este revisen todo y aquí voy a si al correrlo voy a poder darle la secuencia este vamos a ver la secuencia que prende primero un led se apaga prende el otro se apaga prende el que sigue y se apaga el anterior y así sucesivamente voy a estar prendiendo uno a uno pues mi objetivo es dar esta secuencia aquí recordando les decía estamos en el piso en el modo en el modo source para el piso 4 recomiendo pues mi secuencia sería de esta manera secuencia vamos a decirle secuencia 2 recordando la sintaxis eso es por recargar un vector igual pues es un número hexadecimal aquí mi secuencia sería este pues sería primero acuérdense el 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 perdón sería el 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 luego sería mi objetivo es voy a ponerlo voy a ponerlo un poquito acá voy a cerrar voy a cerrar esto mi objetivo es en el en este caso mandar primeramente uno a uno lo opuesto pues a lo que tengo acá uno a uno cero esto representa la letra E para el siguiente paso va a ser uno a uno cero a uno que ese es el el B en hexadecimal el siguiente paso tendría que ser uno cero uno uno pero ese es el B eso sería el C y finalmente quedaría como cero uno uno termino con el número siete entonces esa sería mi secuencia para en modo sync en el piso 4 quiero verlo con el piso 5 tendría que darle esta secuencia entonces sería también lo puedo escribir así no se me olvidó mencionarlo si lo quiero escribir en binario bueno sería como sería hexadecimal E habíamos dicho que era letra E coma aquí sería la letra cero X el C acá sería el B y por último sería el cero X el siete ajá esa sería mi secuencia que le estaría dando E este X perdón E C B siete ¿no? y lo puedo trabajar también vamos a poner una secuencia tres en binario si no se sabe en el hexadecimal yo por ahí he haber empezado ¿no? para aquellos que todavía no se ven muy bien las conversiones entonces lo puedo trabajar de esta manera también este con cero recordando cero si acaso cero B y aquí puedo mandar el uno uno cero coma cero B el uno uno cero uno coma cero aquí estoy indicando que es binario el sería el diez once y luego sería el cero uno 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 recordando pues cero cero B muy bien aquí cero las llaves punto y coma si ahí está este la secuencia dovos y la secuencia tres hacen exactamente lo mismo entonces aquí simplemente en mi ciclo for pondría secuencia dos o secuencia tres y esta secuencia dos vamos a decirle y ya va a ser esa sería mi secuencia o sea quería en ese caso que mi motor a pasos corriera hacia adelante en mi piso cuatro no y lo mismo hace la secuencia tres entonces ya está compilo y y pues verifico ya que pues mi programa va a estar bien si esto sería más rápido simplemente me está diciendo ah pues mira esta la secuencia digamos la secuencia uno no está siendo utilizado pues si pero ya si sabemos pues que no no estoy utilizando más que una sola secuencia a la vez no aquí me está diciendo eso nada más va a parecer como warnings pero todo está bien no warnings le digo en secuencia tres y secuencia no están siendo utilizados pero está bien el código no ya lo puedo cargar entonces recordando mi secuencia dos o mi secuencia tres de la misma manera eso sería para trabajarlo con piso cuatro bueno espero que este tutorial haya sido de su agrado es digamos aspectos básicos dos de la programación del piso y esto les va a servir como base para programar una secuencia el de motor a pasos si que se la pasen bien recuerden darle like y suscribirse a mi canal para motivarme a trabajar con más videos este y espero que pasen tengan un buen día se la pasen bien saludos y y y y y y y